No sé, ayer ni tú volví a vivir, la persona nada de tu amor, pero no lo que me hicieras sentir, que me hicieras feliz. No me digas, no me digas, ¿quién será que me quiera a mí? ¿Quién será él? ¿Quién será? ¿Quién será que me dices tu amor? ¿Quién será? ¿Quién será que me quiera a mí? ¿Quién será él? ¿Quién será? ¿Quién será que me dices tu amor? ¿Quién será él? ¿Quién será él? Yo no sé si la voy a encontrar, yo no sé, yo no sé, yo no sé si moriré a mí. Yo no sé, yo no sé, ayer ni tú volví a vivir, la persona nada de tu amor, Yo no sé si la voy a encontrar, yo no sé si la voy a encontrar, yo no sé si la voy a encontrar. ¡Gracias!